Bueno, Rodolfo se lo vio contento, pero también muy emocionado con el homenaje que se le brindó hoy a Claudio Amorresi. Bueno, si puede contar algunas sensaciones que le genera volver a tener un crack de ese estirpe acá en el club. Yo, mira, emocionado estaba por los dos atributos que tiene, o los muchos atributos que tiene Amorresi, pero voy a marcar dos. Uno es porque fue un defensor de los derechos humanos de toda su vida, y también como deportista, y después en los cargos que ocupó en el gobierno. Y después como jugador, un jugador que estuvo en una de las épocas que más disfruté, que es cuando este equipo ganó un campeonato para más de 10 puntos, cuando dimos la Vuelta Olímpica en la cancha de Boca, cuando ganamos la Libertador, el campeonato del mundo. Es un equipo que dio mucho para River. Entonces, uno tenía una mezcla de emoción hacia el jugador y hacia el ser humano extraordinario que es Amorresi. Durante algunas gestiones, no las vamos a mencionar, se expulsaba un poquito a los cielos del club, se los maltrataba un poquito. La política cambió en este último tiempo, desde la nueva gestión. Esto forma parte, digamos, de abrir nuevamente las puertas del club a los que hicieron grande al club. Mira, River en realidad lo que hizo fue abrir las puertas que en algún momento alguien se equivocó en cerrarlas. Están abiertas. Todos los ídolos de River y todos los hinchas de River, los socios de River, tienen las puertas abiertas para recorrer su club, para disfrutarlo y para ayudarnos a que River pueda ser River, que es un trabajo arduo, duro, que recién empieza y que tenemos que seguir construyendo todos. Recién cuando hablábamos con Claudio, mencionaba que él lo que rescataba, más allá de la faceta deportiva del club, es como el club, como River, había vuelto, digamos, a vincularse con la defensa de los derechos humanos, cumplir un rol en la sociedad que nunca debió dejar de cumplir. Me imagino que eso debe ser reconfortante para usted como presidente, más allá de que la pelota entre en el arco, pegue en el palo, se vaya afuera. Mirá, para mí, como para todos los que me acompañan, River tiene una misión social que cumplir. Es ganar campeonatos, es solucionar los problemas económicos, pero para mí una de las cosas que más me gusta es poder ayudar, estar presente en distintos momentos. Así como estamos presentes con abuelas en un homenaje en el estadio lleno, en día de un partido, de la misma manera estar cerca del Papa Francisco a través de lo que él hace con el fútbol, en los distintos actos que hicimos en el centro del campo de juego, el estar cerca de la Villa Cá de Retiro, donde River organizó y ayudó a organizar el campeonato de los 40 años de la muerte de Carlos Mujica, y trabajando no solamente en organizarlo, sino en participar, en donde yo como presidente fui varios fines de semana, donde hicimos de referis, donde los muchachos que trabajan en River se comprometieron y se siguen comprometiendo, y vamos a seguir haciéndolo. Hoy estuve con el padre Pepe, que está luchando y mucho con todo el tema de la droga siempre, y estamos trabajando en eso y tratando de hacer un plan para ayudar en el sector que él está ahora, que está en la zona de San Martín. Y bueno, esto es lo que creo que más te llena de orgullo, el poder tener un compromiso social. Hace ya casi 30 años llegaba ese jugador de Huracán, fino, exquisito, elegante. 30 años después se puede decir que hay una historia similar. Vino el Piti Martínez, con unas características muy parecidas. ¿Puede quedar en la historia como quedó Claudio? Sin la menor duda, yo creo que Piti Martínez va a ser, hoy es, pero es tan joven, que todavía tiene mucho para crecer, y yo creo que va a ser, si no el uno, va a estar entre los dos o tres mejores jugadores de fútbol argentino, sin la menor duda. Hoy ya demuestra lo que es, y con la experiencia que va adquiriendo, y con esta camiseta que tiene puesta, no te quepa la menor duda, que vamos a estar todos admirándolo. Y los riberplatenses lo vamos a disfrutar. Ayer hizo un gol al estilo de lo que nos gusta a los riberplatenses. Hablando de estilos, ¿no? Ese equipo del 86 que se recordaba tan aguerrido, que jugaba tan bien, también, que le ganaba a Boca en la monera. ¿Este equipo está para quedar en la historia y repetir un poquito eso que hacía el 86? Mirá, yo creo que este equipo está. Es cuestión de que lo vaya a ir logrando. Me parece que River tiene un plantel que no lo hemos tocado, que se está manteniendo, son los mismos jugadores. Y así como los hinchas tenemos que tener memoria de todo lo que nos dieron, ellos también tienen que ir recuperando la memoria para volver a ser lo que fueron el año pasado.